Hola mi gente, estamos en Denia Te hace perfecto el tonito, eh Ay, me gustan tus gafas, tío ¿Te gustan? De mafia ¿A dónde vamos, Lewis? Hasta el champón Martínez Para la coba tallada ¿Hay cuevas submarinas o no? Creo que sí Vale, perfecto Día de exploración, nos vamos a buscar cuevas submarinas y no tan submarinas Nuestro guía es Lewis, él es el que sabe Y acampoñando a los boiset, tenemos a su séquito, al entourage El tío bueno, Carlos La tía buena, Paula Hola, el amigo simpático, Juan con buenos bíceps y Aaron La leyenda, informático, trader, el trader de Juan El trader de Juan Seguimos con la exploración, a ver qué encontramos ¿Cómo veis la situación, Carlos? Me llaman Carlos por una vez Porque mira, el ejercicio prono que te hago Toma ¡Pum! ¡Pum! Teriyaki no te friz ¡Pum! No hay excusas Eso es, el que no entrenas porque no quiere, ¿no? El que no entrenas porque no quiere Tenemos viento en el litoral justamente hoy Hoy está bien para buceo Hacemos caso al experto ¿Cómo ves el camino, Paula? No estamos preparadas para tanto escalar Es muy importante los agarres Todo tu equilibrio y peso dependen de ellos Atención a la escaladora profesional Hemos llegado a la primera cueva y no sé si única, la verdad Bueno, por debajo seguro que hay más Bueno, graba para allá, para que vean cómo estamos El hueco de coba tallada Acompañadme a ver la cueva ¡Oh! Es amplia, ¿eh? Bueno, Carlos nos está contando que es famoso en la parada del aeropuerto para hacer una foto Para hacer una foto y te vais a contar la experiencia Va, ¿cómo fue? Viene el tío con la mascarilla puesta Y me dice, hostia Hostia, me mira así Y le digo, espérate, este tío igual lo conozco Y se baja la mascarilla y me dice ¿Tío? ¿Tío? Me dice, ¿tú es el primo de la poichette? Y le digo, no, el primo Y le digo, bueno, amigo Y me dice, joder, yo te veo, yo te veo, no sé qué Le doy ahí en la mano, tal, salimos, no sé qué Y cuando estamos saliendo estaba con estos Y empiezo a decir, hostia, la gente está fatal, eh La gente está fatal, tío No me he dado cuenta la vez lo tenía Lo tenía en el labio Pero si ya lo escucho Ya lo escucho Bueno, pues pide disculpas públicamente entonces Así que te pido disculpas por lo que dije Chicos, eh Pido disculpas por Carlos Que sepáis que le encantáis Todos vosotros, ¿vale? Os quiere mucho Y si lo veis, id a saludarlo Porque es muy amigable y muy gracioso Y muy inclusivo Entonces también Sí, ¿qué te faltó? ¿Por qué fuiste tan irrespetuoso con el pobre chaval? Me quería hacer el duro de antes, mis amigos Hay veces que saca su rama, rompe el man Aquí la foto ¿Rompe el man? El puto actor rompe el man Es igual Hemos llegado a la coba tallada Y para nuestra sorpresa Están grabando una película, parece ser, o algo parecido Vamos a ver qué es lo que tienen entre manos aquí Vamos a sumarnos Tú mirate esto, Carlos Están de rodaje, como puedes ver Sí Ahora sabemos por qué se llama coba tallada, ¿no, Fortis? Está tallada por obras No vamos a poder disfrutar de ese lado Solo podemos verlo desde aquí Pero bueno, hay otras cuevas que se puedan bucear o no Nuestro guía dice de para allá, para allá A ver Aquí tenemos todo el percal Montado Hemos venido en el peor día posible a la cueva Llena de gente Y esta es la situación Y se puede ver, aparte de un montón de gente currando Se puede ver por qué se llama tallada Está cortada por el hombre y todo tiene como formas así cuadradas Tallad en valenciano o en catalán Significa cortado Dicho esto, nos vamos porque aquí no podemos estar Que están grabando Y por arriba parece que hay una salida Bueno, una salida, un agujero Bueno, sí, un agujero Vamos a ver qué hay por allí Nos estamos adentrando en la cueva ¡Vamos, Lewis! ¡Has traído luz! ¡Hombre, siempre! Ya, tan previsores como nosotros Oye, está guapísimo esto ¿Qué es este agujero? Eh, Lewis, me da miedo Espérate, no me puedo poner más cerca tuyo Sí, sí, porque me va para abajo Estás para abajo y no En un momento La mía viene debajo No sé Me haces de dar una vuelta ¿Creéis que será verdad? Si se mueve en tío, su culpa no la nos da ¿Qué pasa? Le está cogiendo la mano Paula a Carlos Pero yo le doy mi mano ¿Por qué Alex me deja sola? Yo no... Carlos Yo no hago nada ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué te pasa a ti? ¿A ustedes dijeron que eran novios? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuántas veces dijeron ustedes que eran novios? ¿Que eran amigos? Pues ya está Esto es lo que hay Que no corre, vuela, hijo Por eso queremos a Fortea Hostia Espera, espera, iluminada A ver Es enorme esta cueva ¿Qué es esto? Super, aquí la gente que ha ido picando Es tallada Está tallada, tío Está hecha por el hombre Es... Es que Lewis es inglés, chicos No, pero es bastante grande, ¿eh? ¿Qué? ¿Por abajo? This is amazing, guys It's brutal Si te rompe la cueva Un perfecto desastre Yo me falto Paula A ver, yo si encuentro agua ahora No sé si me baño, ¿eh? Ay, empieza a ser pequeño Esto no me gusta Bienvenidos a la cueva del terror No se me ocurrió nada ¿Cuántos metros llevamos? Sí, pero es enorme, tío Como diría Soilot también Esto es increíble, ¿eh? Como diría Itana Esto es increíble ¿Pispo? Como dirían Soilot también Esto es increíble ¿Sabremos salir de aquí? Sí, porque a ti no es nada salir de aquí Nos vamos a confundir dentro de nada, ¿eh? Yo no voy Vámonos, vámonos ¡No! Estoy subiendo de verdad ¿Por qué siempre me venden en estas cosas? ¡Que yo no quiero! Van a perder Tú, chavales, empieza a ser complicado volver, ¿eh? Tú eres el típico que de vuelta dice Oye, ¿qué era por ahí o por ahí? ¿Qué pasadizas hemos cogido? Y bifurcaciones por todas partes Y complicadísimo Y cueva y túneles Hay una flecha, hay una flecha, chicos No preocupéis Tú sabes que con Juan nos metíos en una cueva Creo que salas tú Y después a la vuelta os confundiste, ¿no? Sí, sí ¿Confundimos? Hemos llegado al final Vamos a intentar salir Supongo que no pasará nada Que saldremos Ahora imagínate tener que salir de la cueva así ¡Buah! Te vuelves loco, ¿eh? Tú eres espeluznante, ¿eh? Joder, que soy espeluznante ¿Hay gente? ¡Ah! Llevamos siete días aquí metidos Nos hemos cambiado Nos hemos puesto en bañador Porque vamos a atravesar por una zona de agua Para seguir explorando A ver si encontramos algo ¿Por qué hablas así de bajito? Porque me han dicho acción Los de la peli Y no quiero molestarlos Ya estamos fuera de la cueva Lewis dice que por allí Hay cuevas submarinas Yo no sé si es verdad ¿Tú te fías, Juan? Yo sé que si hay cuevas submarinas Vamos a tener que nadar un buen rato Sí Y estamos ya a finales de octubre Solo digo eso Hace un poco de frío Pero yo creo que el agua estará bien Vamos a pillar la GoPro Y a meternos al agua Hemos llegado al spot Aquí en Javia para comer Kepi café Del hermano de Lewis Mucha comida vegana Y comida para omnívoros también Graba el outfit de Alex, porfa Outfit de Alex Kepi café Por si alguien no lo tenía claro Mira por dentro de él Javia Mira que bonito chicos No nos han pagado ni nada Por deciros esto Ha llegado la bebida Vamos a probarla Smoothie de Plátano, dátiles Leche de almendras Y Mantequilla de cacahuete Espectacular Exquisito Prueba el tuyo No está buenísimo Vamos a pedir para comer chicos ¿Has probado el jackfruit? Es bueno No Es muy, muy bueno Prueba el jackfruit Yo me voy a mezclar Agua de castillo con agua de venezol Es bueno ¿Bueno? Sí ¿Has probado tu comida? Aplausos 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 Y para acabar El postre Yo no sé lo que es España Pero tú seguramente dirás que es el Reino Unido Cambio corto Hemos venido al skatepark A pasar la tarde Vamos a darle cañita ¿Listo? Vale 3, 2, 1 Cuatro Más ¡Vamos! 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 ¡Canta tanto, si me mira mientras canto! ¡Está al exterior! ¡Casi! ¡Viene y tú me tienes loco! Paula, me encantaría dejarte seguir cantando, pero cantas tan bien, que creo que igual salta el copyright se reconoce como aetana y no salta el copyright vamos a ver atardecer al borde del acantilado y vamos a algún sitio algún acantilado por ahí y gátian y y Ahí se me gusta No tengo ese ritmo Toma, como se suelta Me estás haciendo eso muy cerca Bueno Carlos, te echas de menos en el vlog Buenas tardes mi gente, aquí estamos bailando Cómo lo estamos pasando Cómo lo estamos pasando aquí ¿Sabes lo que es decirle algo a toda esa gente Que te ha estado echando de menos en la sección de comentarios Cada vídeo y tú no estabas ahí Eh, sí, que no invitan lo suficiente a los vídeos Y que por eso no salgo Si yo querría salir, pero no me dejan No me dejan, para que sepáis a la clase de gente a la que seguís Básicamente Monstruos, opresores No te pongas nervioso, el polígrafo está detectando mentiras Ah, sí, 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 estoy bien, estoy bien No estoy nervioso Decidlo, nosotros queremos que salga en cada vídeo Pero a veces se hace el duro Dice que si no le subimos el sueldo no quiere salir Claro, tengo mucho caché Que si tengo que editar muchas fotos, que mañana no puedo ir a Javi Dice que la amistad está muy bien, pero que él quiere ver dinero sobre la mesa El partner amigo, el partner Aquí no se vive del aire Una parte para Héctor Aquí se paga Una parte para el editor ¿Es Héctor? ¿Quién es Héctor? El editor ¿Quién tiene más importancia, más relevancia? ¿Un editor o una estrella de cine? Sin ánimo de lucro, ¿y tú qué elegirías? Sin ánimo de lucro Sin ánimo de lucro, ¿usted qué elegiría? ¿Un editor o una estrella de cine? Yo no me voy a mojar porque no quiero ofender a nadie Pero vosotros decidís en los comentarios ¿Para quién va el partner? ¿Para Héctor o para Carlos? Imagina, pobre Héctor No, Héctor, no tengas miedo, que vas a seguir cobrando Carlos, tú, ya buscaremos algo Yo viví de la calle ¿Cómo ha hecho hasta ahora vivir de la calle? De momento te etiquetamos en los vídeos y ya está, tío Tío, está bien Está bien, ¿no? Seguidle para que valga la pena Todo el mundo siguiendo Para que valga la pena ser nuestro amigo 130 y pico mil seguidores que tenéis en YouTube Todo ahí ¿Quién se despide primero? Adiós Qué simpático Buenas tardes Chicos, nos vemos la semana que viene No sabemos qué toca, pero varias cosas resumen rápido nuestra vida Se vienen cosas muy grandes como Better Dentro de muy poco Hype, hype, hype Se viene Better Se vienen más cosas eso, lo paso rápido, pero atentos Conseguimos frenar el puerto de Fonsalía Que nunca lo dijimos por YouTube Ah, es verdad Pero está frenado Hay algo más que hay que decir Empiezan viajes tochos también Y la última Ok Idea, cuál idea Todo verano sin pagar Ok ¡Aquí estáis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!